Buenos días, en esta ocasión voy a mostrar el robot Silhouette Perfect Blue. Es un robot muy completo, es de lo más nuevo y recién llegado. Cuenta con sus manerales, vacuum, radiofrecuencia facial, cavitación y bioestimulación. Esa es una excelente maneral para hacer tratamientos de celulitis, ya que aparte de hacernos el renado, da una microdescarga que hace que nuestro metabolismo se active o lo acelera. Es similar a una gimnasia pasiva pero con un mínimo de potencia. Es un electroestimulador, tal cual. Carle de alimentación, botón de encendido. Posteriormente, en un costado tenemos la forma de conectar los cabezales. Este es muy sencillo de conectarlos. Cada cabezal corresponde a una entrada y a una entrada. Entramos, enroscamos y listo. Posteriormente, hacemos lo mismo con el que sigue. La entrada corresponde de 3, entrada de 3, aseguramos. Es muy importante que nuestros equipos estén conectados a un regulador de bobina, ya que es uno de los equipos que son muy delicados y sensibles a la luz. El regulador te va a ayudar a prolongar la vida del equipo y evitar que tengas fallas. Encendemos nuestro equipo. Contamos con el menú radiofrecuencia facial, bioestimulación corporal, radiofrecuencia con vaco y cavitación. Empezamos con radiofrecuencia. Radiofrecuencia facial, o tripolar, es este. Obvio, el lifting, temporizador de tiempo. Y la intensidad. En un rostro siempre hay que ir de menos a más para evitar quemar la piel. Y lo ponemos a trabajar. Radiofrecuencia facial, siempre se va a trabajar con gel conductor, con aceite o con serums. Empieza a calentar, los movimientos tienen que ser ascendentes. Es un calor suave y sutil, hay que tener cuidado justamente con la piel. El hecho de que yo lo trabaje hasta el máximo no quiere decir que me va a dar mejor resultado. Al contrario, calentamos más fácil el equipo. Pausamos, regresamos al menú principal. Posteriormente tenemos bioestimulación. Bioestimulación corporal y danaje. Esto nos sirve excelentemente para combatir la celulitis, las placas. Temporizador de tiempo, la intensidad y lo ponemos a trabajar. Este tenemos, se siente el infrarrojo, nos va a calentar la piel de forma sutil. Y este, las plaquitas, les piden un microtoque. Modo A, modo B, modo C, modo D, los tipos de descarga que tenemos que manejar. Esto lo vamos a trabajar, por ejemplo, yo voy a hacer una prueba aquí. Aquí, con un poco de agua. Y puedes ver como mueve el aire. Voy a cambiar de onda. Y puedes ver la micro descarga que pasa. Lo hago en la mano porque es muy sensible. Esta parte de nuestro brazo. Es en la pierna. Ah, yo voy a estar trabajando celulitis. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un electroestímulo para activar nuestro metabolismo. Y conforme con el masaje yo voy a estar haciendo nuestro denomaje de celulitis o el arrastre. Va a tener mejor resultado. Lo puedes comprobar aquí. Y listo. Este, por la forma del cabezal, siempre les recomendarlo usarlo nada más con aceite o con alguna loción reafirmante. Posteriormente, pausamos y regresamos. Tenemos el manual de vacuón. En este manual de vacuón, vamos a subir la intensidad de succión y de relajamiento de succión entre cada punción. Yo recomiendo empezar de menos, ya que si lo subimos muy fuerte, vamos a dejar un hematoma. La intensidad de las placas la tenemos aquí y la temperatura. Ponemos a trabajar. Y se ve. Lo ponemos a trabajar. Y su vuelta. En estas placas de radiofrecuencia controlamos el calor. Hay que tener cuidado de no quemar a nuestro paciente. Siempre es bueno empezar de menos a más para evitar una quemadura y nuestro cliente ya no vuelva a regresar. Pausamos, regresamos. Posteriormente, contamos con la cavitación. Modo A, modo B, modo C, modo D. Es los tipos de onda que nos va a marcar. Modo A, onda continua, semialterna, dispersa y onda constante. Temporizador y la intensidad de mi cavitación. Vamos a poner a trabajar. Vamos a hacer una prueba de la onda. Vamos a trabajar. Modo C, modo D, modo B y modo A. Notas las diferencias entre onda y onda. Con cada paciente puedes intercalar todas mismas. No hay un parámetro que diga onda A para un paciente, onda B. Podemos trabajarlas todas, variando sesión con sesión. Regresamos a nuestro menú, pausamos y salimos. Este es el manejo de nuestro equipo. La forma de cuidarlo es limpiarlo con toallitas desinfectantes secas, no muy mojadas. Nuestra pantalla no se debe de contaminar con producto, protegerlo, no exponerlo al sol. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.